Atamari López no es la única integrante de su familia que pasó recientemente por el salón de belleza para realizarse un cambio de look, si hace unos días era la conductora puertorriqueña la que dejaba con la boca abierta a muchos al aparecer con su cabello rubio ahora ha sido su hija Alaya la que ha querido renovar su imagen de cara al inicio del nuevo año escolar aunque siempre ha preferido llevar el cabello largo la copresentadora del programa hoy día explicó a través de su página de facebook que Alaya tomó en esta ocasión la decisión de cortárselo para evitar los nuditos y dolores de cabeza al peinarla a Alaya se le ocurrió que quería cortarse el pelo algo que nos extrañó muchísimo porque a Alaya siempre le ha gustado su pelo largo pero en esta oportunidad ella dice que quiere tener el pelo un poco más corto porque se le enreda mucho y que no le gusta que la jalen cuando la desenredan cuando se lava el cabello o la están peinando detalló Atamari la carismática niña llegó a la peluquería convencida de cortarse el cabello varios centímetros sin embargo la presentadora no parecía estar muy de acuerdo con su decisión ella dice que lo quiere más corto eso es mucho mi amor el tío fabián entonces que decida entre un intermedio entre lo que tú quieres y lo que yo quiero dijo Atamari siempre activo en las redes sociales la que fuera actriz de exitosas telenovelas como amigas y rivales y gata salvaje grabó todo el proceso con su teléfono móvil para compartirlo posteriormente con sus seguidores por medio de su página de facebook Chau! Gracias por ver el video.